Hola gente, hoy vamos a reaccionar, como vieron en el título, a la canción de Babi Vamos a decir la canción, al regreso de Babi Arreglaré que nunca se puede Bueno, vamos a reaccionar a este remix que le hizo Bizarrap, Music Seasons 1 Vamos a ver qué onda gente, y nada, vamos allá Antes de empezar sigan a Leo, que edita miniaturas épicas como esta Esta no, esta es que, esta las hago yo que son una mierda Y nada, sigan a Leo que hace miniaturas épicas Y nada gente, vamos allá Directo al punto Así vamos a ver qué tal está Este remix Tengo que decir que Babi me gusta mucho Es un genio, tiene un flow muy distinto a los demás Nada, Bizarrap Barra DJ Alex Vamos a ver qué tal está Super Jason vancon Vuela Esto Kindle Decis En achment El M D Z Cuando Cuando paso, su visión la vivo en media casa, superficial son puras carcasas, con las carrosas de carabazas, los tan excéntricos no saben bien qué me pasa, incomprendido, insavalorado, pero se dan cuenta, soy mejor una vez que me tienen a su lado, corriendo, desesperado, no me agarro, no me agarro, no, yo lo más rápido de condado, cuando me meto dentro de un apurón, no me importa si yo vengo en Atre, lo hago simple como una vez, tengo juguito a veces, abuela pregunta cómo soy famoso si yo no salgo en la TV, le dije pregúntale a cualquier guachín en la calle que en Bavi voy a, tengo tendencia de estar en tendencia si yo soy animal, en invierno todo colorido parezco carnaval. Eso es algo que tiene Bavi gente, eso es algo que tiene Bavi que es que se pone a hablar de como cosas random que salen ahí y queda un temardo gente, es un capo voy, me encanta su música y te necesito. Me gustan mucho los Auris. Perdón por pararlo, me gustan mucho los Auris, esos son los Dr. Dre o algo así. Dr. Dre, beats, sí, creo que sí, beats company, qué bueno es Auris, verdad, bueno, sigamos. Están como 10 locos, guacho. Duermos, 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 duermos. ¿Qué soy delinos? Cuenta, cuenta, cuenta", cuento, cuento... Duermos, 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 duermos. Seguro que alguno jamás imaginan. Lo abajo de una, lo meto en la cuna. Duyema, duyema, duhyo. Duerma, duerma, duerma Duerma, duerma, duerma Duerma, duerma Ilumino todo como rayos Mirando el reojo cuando paso Su vicio en la vida Medias casas Superficial con pobra carcasa Ilumino todo como rayos Paso Ilumino todo como rayos Superficial con pobra carcasa No se si era así Si eso lo decía después O bueno O buen tema En fin gente hasta acá el video Me tengo que ir a dormir ya Me gustó mucho el tema Así que nada gente Saben que se pueden suscribir Dejar su like Síganme en Instagram Síganme a Leo Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video Ilumino todo como un rayo Me vende reojo cuando paso Yo tarde Pero bueno Adiós Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video